Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos. Hoy les voy a hablar de los créditos tributarios. ¿Por qué hay una diferencia en los reembolsos? El año pasado usted recibió más dinero. ¿Sabe usted por qué ese descenso y recibir un menor reembolso? Aquí le cuento el por qué. Tome atención en todo lo que voy a decir que desea hasta el final para que este video sea suficientemente ilustrativo y usted comprenda de la A a la Z la diferencia en su reembolso. El crédito tributario por hijos en el tiempo de la pandemia se incrementó. Por eso yo les estoy presentando este cuadro para que conozcamos de una vez por todas y usted pueda salir de esa duda. Porque muchas veces se da que usted piense que la declaración de impuestos está mal preparada. Pero debemos conocer el por qué. El año pasado la declaración de 2021 fue totalmente diferente y llena de estímulos y más reembolsos. Si usted tenía un hijo de 0 a 5 años, este era acreedor a 3,600 dólares de reembolso. Es decir, que este crédito era reembolsable y para el efecto usted fue recibiendo a partir de julio un cheque de 300 dólares por hijo. Significa que si usted lo multiplica por 12 meses, el crédito era de 3,600. Si su hijo tenía una edad entre 6 y 17 años, recuerde este valor que le voy a poner aquí, 17 años, debía haber recibido un crédito de hasta 3,000 dólares. Suponiendo que usted tenía 3 hijos de 0 a 5 años, su reembolso era de 3,600 multiplicado por 3 y era el 100% reembolsable. Y si tenía hijos entre 6 y 17 años, el reembolso era de hasta 3,000 dólares por cada uno de ellos. Ahora bien, la comparación del año 2021, de los 0 a 5, 3,600. De 6 a 17 años, 3,000. Mire lo que pasó en el 2022. El crédito volvió a los niveles normales después de la pandemia. Antes de la pandemia, el crédito era de 2,000 dólares. Este crédito, parte de él es reembolsable y parte no es reembolsable. Ahora, la edad para poder recibir este crédito tributario por hijos es de 0 a 16 años cumplidos. 16, si es que usted hasta diciembre cumple 16 años, está bien. Si cumplió en enero 16 años, todavía recibe el crédito. Pero si en febrero de 2022 cumplió 17 años, ya no recibe el crédito tributario por hijos. Entonces, ¿qué es lo que usted puede recibir? Mire, en 2021, para hacer una comparación más clara, en 2021, usted tenía de 0 a 5 años, tenía 3 hijos. Cada uno de ellos recibía 3,600. En este tipo de crédito, usted pudo haber recibido hasta 10,800 dólares, más el EITC, el Air Income Credit, el crédito por el trabajo que es hasta 3 niños, aproximadamente usted recibía 6,900 dólares. Mire la diferencia, 17,000 dólares, aproximadamente, en el mejor de los casos, si es que usted no había aportado nada al federal en la forma W-2, porque eso también le hubiesen devuelto. Y todo dependía también de sus ingresos y de su estado civil de presentación, que ya hemos visto en videos anteriores lo que es la deducción estándar. Ahora, en el 2022, oh sorpresa, usted va a presentar los impuestos para donde el mismo preparador profesional, que ha sido su preparador de toda la vida, llega donde el preparador y de los 3 hijos, que todavía no han cumplido más de 5 años, o hasta 16 años cumplidos, ahora ya no hay cambio, ya no hay diferencia. Si usted tiene un hijo que nació hasta 16 años cumplidos en el año tributario, porque la diferencia en el año pasado era esta, ahora ya no hay diferencia. Todos, todos los créditos, todos los créditos son inicialmente de 2,000 dólares. Y aquí quiero explicar esta parte, crédito de 2,000 dólares no reembolsables. Ahora, parte de este crédito de 2,000 dólares no reembolsable, que paga la obligación tributaria que usted pudiera tener en determinado momento. Ahora, parte de este crédito de 2,500 dólares se convierte en un crédito reembolsable, a diferencia del año pasado, que el 100% del crédito era reembolsable. Entonces, entonces, ¿cuánto podría recibir usted, suponiendo que los padres tienen un número ITIN, y los hijos tienen un número de seguro social? En ese caso, si trabajaron con una forma W-2, en la que ya pagaron el impuesto al empleo, entonces no tendrían que pagar ningún impuesto cuando empiezan a presentar la declaración de impuestos y ganaron los parámetros de la deducción estándar. En el mejor de los casos, lo máximo que podría recibir por 3 hijos son 4,500 dólares. ¿Por qué? Cada uno de los hijos puede recibir 1,500 dólares reembolsables. El crédito, por supuesto, es de 2,000, pero estos 500 no son reembolsables. Entienda lo siguiente, si usted le debe 2,000 dólares al IRS con el crédito de hijos, de niños, paga los 2,000 dólares. Si usted le debe al IRS 500 dólares, usted paga con el crédito de 2,000, paga los 500 y los otros 1,500 se podrían convertir en reembolsables, es decir, que usted le puede poner en el bolsillo. Si no debe nada al IRS, el crédito de 2,000 dólares, la parte de los 500 no reembolsables se pierde y los 1,500 dólares restantes le entregan a usted y usted se lo lleva. Lo puede usar y está en su bolsillo. Esta es la diferencia de créditos reembolsables y no reembolsables. Por eso tenemos que diferenciar estos dos créditos. Y si usted tiene seguro social, su esposa y todos sus hijos, entonces a esto de los 4,500 le sumaríamos aproximadamente los 6,900 dólares de hijos calificados. Entonces, usted recibirá 10,000, 11,000, 400 dólares, aproximadamente. Este número puede variar de acuerdo al estado civil de presentación, si es cabeza de familia o si es casado que presenta en conjunto. Debemos entender muy bien el asunto de los créditos reembolsables y no reembolsables. Ahora usted ya sabe el por qué de la diferencia del año pasado a este año. El año pasado pudo haber sido 10,800 y este año 4,500. Si tiene más preguntas, escríbame en los comentarios. Por favor, dele un me gusta a este video para que mucha gente que está en la duda, que todavía no entendió por qué recibió menos reembolso y está pensando que el preparador ha hecho una declaración mal, pase este video a sus amistades. Suscríbase a este canal para que aprenda cómo se tributa en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.